¿Qué está pasando con el tema de un cocodrilo que se atravesó en una carretera? Lamentablemente, cuatro personas perdieron la vida. El día de ayer se confirmaba que una víctima más perdía la vida en el hospital pediátrico, es una jovencita de nombre a Mayrani, quienes viajaban en esta carretera en una camioneta que se estrellaron contra un árbol y al principio eran tres personas fallecidas y cuatro heridos. Entonces, el día de ayer por la tarde se confirma la cuarta víctima mortal, así que son cuatro personas fallecidas y en esos momentos hay tres heridos. Vamos con Luis Gerardo Ramírez, tú tienes más detalles de lo que sucedió con Mayrani, esta jovencita que pierde la vida en el hospital pediátrico. Muy buenos días, adelante Luis Gerardo. Sí, muy buenos días José y a Vitorio de los Noticias, pues Mayrani, una de las jóvenes que sobrevivió en el accidente con el cocodrilo, ahí en la sindicatura de El Dorado falleció durante la tarde de ayer en el hospital pediátrico, de aquí de la capital sinaloense. Fue alrededor, José, como de las tres de la tarde, cuando se notificó a los grupos de emergencia, principalmente la Fiscalía del Estado de Sinaloa, que a Mayrani había fallecido debido al traumatismo crinocefálico y toráxico que había sufrido después de participar en un accidente, ahí por la carretera a El Dorado, en las inmediaciones de lo que es el campo San Miguel, de la sindicatura antes mencionado. Con la muerte de Mayrani, José, pues ya se suman a cuatro las personas que fallecieron. En el accidente, en el lugar de los hechos, falleció Janet Guadalupe, Ramón Misael y Cristian Eduardo, y les resultaron heridos cuatro jóvenes, entre ellos Mayranis, identificados como María Fernanda y Tati Guadalupe, y Julia Mayrani y Jesús Eduardo. Pues Mayrani, al salir lesionada, fue llevada a la instalación del hospital pediátrico, pero debido a las lesiones que falleció, lamentablemente, pues perdió la vida. Hay que destacar, José, que el accidente se registró durante la noche del miércoles, cuando los jóvenes viajaban por la carretera estatal del Dorado, a las arenitas, en una camioneta Tacoma, y en uno de los tramos de la carretera estatal, en las cercanías del campo San Miguel, se impactan contra el cocodrilo. Esto provocó que los jóvenes perdieran el control de la camioneta, y después terminaran impactándose contra un árbol. Al ser reportado a los grupos de emergencia, las autoridades observaron el cuadro, donde en el lugar habían perdido la vida tres jóvenes, y cuatro más habían resultado lesionados. Los lesionados fueron atendidos por los grupos de rescate, quienes los llevaron a los hospitales de Culiacán, y lamentablemente ayer por la tarde ya falleció uno de ellos. José, todavía hay dos personas que se encuentran graves por este accidente que se presentó, debido a las lesiones que presentaron en el cráneo y en el tórax. José, esa es la información. Muy bien, gracias por este reporte, Luis Gerardo. Muy buenos días. Buenos días, José. Pendientes, qué lamentable situación de que se atraviese un cocodrilo, se lo arrollen y ocasiona este fuerte accidente, mortal accidente.